Música 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 Bueno Supercharlings Pues aquí estamos en canal informe Comentando informe Resident Evil 5 Code Pro Edition Música Música Vss ¿Qué es eso? Muy bien, pero no hay que dejarlo. Hay más de maravillosos. ¡Aquí! 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 ¡Hank! ¡Aquí! 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 ¡Romarse, puta! Un gordo cabrón Un gordo cabrón No se puede aquí eh Un gordo cabrón ¿Estás esperando por una invitación? ¡Vamos! ¿Vamos para arriba? Bueno, yo creo que ya tengo más o menos una idea Estuve así cavilando un poco y con todo lo ágil que es ese que aparece por ahí con una capa A mí me da que es la amiga de él La que anda a recordar ¡Vamos! 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 Que no da nada, ¿no? O sea, que si les doles en la cabeza Sale el bicho de mierda, ¿eh? Y encima no dropea nada Qué guay, qué divertido Buah, un tío con motosierras, no, tío Con motosierras, no, no, no Con motosierras, no ¿Dónde está? Qué puto sinvergüenza ¿Dónde va a venir de la motosierra? Vale, vale, venga, venga por aquí Tengo que comprar Esto es de puto Que me dejes, que me dejes Vámonos Mierda, y me dejé ahí la granada esa ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, creo que sí Estoy bien Vámonos que Irving intenta quema y hacer el descanso Que vaya al Carrefour, le dice, ¿no? Vea al Carrefour, dice Y ahora, ¿qué? Vale, ¿no? Bueno, antes voy a ir a acceder por aquí Pues es que no hay nada de mí Hostia, estoy todo pelado de vida Y no hay nada de vida Bueno Ahí estamos Combinar Con la hierba roja Pero no hay Bueno, pues esto Aquí no hay salida Es un gallinero, esto lo pasa A ver, esta la puerta No, pues por aquí no tenemos nada más Ah, que indica que es allí, aparte Ah, no, no, no Es aquí, es aquí Eso es Irvings, ¿no? Vamos a ir Ah, no, no Mi hija es horrible Ay, ay, ya hay cañita No sé si me gusta Subido, soltado Bien, bien, bien Fiesta, a ver qué pasa There he is Wait, isn't that Splendid timing Yous two are just in time For the fireworks show Boom Wait I hate that guy Sheva, do you read me? I've secured a boat I'm on the other side of the dock Get here on the double Vamos a otro lado del muelle Ah, sí, claro No, no, no No, no No, no No, no Lo que pasa Bien Ah 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 Venga, puchado. Ah, claro, vamos a la maldada. Ah... ¿Depejado? Se va por allá me aguardando. a ver, a ver, a ver ahí ¿qué haces hasta el bombarde? no me acabo de lanzar más grandes bombas no, no, no no, no si, 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 si si, si, si Venga, va mal los putos Ya vamos Ya no llegamos No llegamos Vamos a revertir el toro Bueno, bueno Has muerto Venga, vamos ahí Tengo un barco, pues venga, vamos No, 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 no No, no, no No, 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 no Hay una bomba ahí, no la vi, eres unormal Ah vale, vale, nos damos a la fruguesa, vale Y ahora qué Fin del capítulo 3, 2, vale, muy bien Vamos a seguir entonces A ver qué es lo que pasa ahora, yo creo que andamos cerca del final Ya andamos ahí persiguiendo al tío este, 40 kilómetros por lo menos ¿Qué ocurrió con Irving? Will, no se puede ir demasiado Josh Gracias Gracias ¡Ah no, tengo que disparar! A ver, a ver Quita de delante, estúpida Ah ¡Venga la mierda el puto mustiega lo haces! ¡Me mató! ¡No me toquen las pelotas! ¡No me toquen las pelotas! Eso va a haber que ir a la tienda, sí, va a haber que ir a la tienda, eh, vamos allá, vamos a la tienda, tenemos 7.000, vamos a comprar sprites, bien, así, más o menos. No, no, ahí, a ver, tiradora de mano, ahí, bien, tiradora de mano para mí, vale. Bueno, pues así, que lleve toda la vida ella, venga. Esperemos que no me la maten, eh. Esperemos que no me la maten, eh. Esperemos que no me la maten. Esperemos que no me la maten, eh, esperemos que no me la maten. ¿Claro? ¡Ay! ¡Dame la puerta! ¡A ver qué te puede hacer para que la lleguera! ¡Te necesito amistos! ¡Polvo! ¡Ay! Y muere Ey, ey, quede Puta mierda con esto que me ha rotado Tío Venga, pesado ¿Cuándo coño están? Me la has quedado, pero es que no se le está Estaba ahí arriba Me la he matado ahí Me la he matado Ah, sí, sí, vale, vale Entré la puerta Para adentro Nosotros, para ahí Venga Venga Y ahora un puto bicho volador ¿Pero qué pasa? ¿No quieres dejarla aquí? Carron de mierda, bicharraco de los cojones ¿Dónde está aquí? ¿Qué pasa? ¿No sabes disparar, tío? Te voy a dar una pata en la cona que ya verás Joder, es increíble Y encima teniendo munición como tienes Pedazo de pendanga Venga, la bomba de la mierda Puto su normal Que me quito toda la puta vida ¡Vamos, puta! ¡Fabila! ¡Vamos, puta! ¡Fabila! ¡Vamos, puta! ¡Fabila! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! Venga a tomar por culo, tío Venga a tomar por culo, hombre Justo zombie de mierda ¡Vamos, esto es lo que se convaincó! ¡Vamos, puta! ¡Vamos,ời! ¡Vamos, puta! Ben, vale, vale, vale! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! No te jode el guarrazo este ¿Dónde se supone que esta este gilipollos por poder dispararnos? ¡Vamos! ¡Vamos el agua! ¡Vamos! Tío, si le estaba disparando Me cago en su puta raza Y ahora quien me dispara con un ataque Me acaba de matar de un puto disparo ¡Joder! ¡Vamos! No sé la verdad que coño hago por aquí Pero bueno Más que nada registrar la zona ¿Por qué me dispara a mí esta zorra? ¡Reload! ¡Reload! ¡Roger! ¡Reload! 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 va a haberlo para aquí bueno, parece que va a haber movida porque aquí nos están dando bastantes cosas va a haber fiesta, va a haber fiesta ¿y ahora qué? vale, hasta aquí no es aquí ya repañamos todo lo que se podía repañar viste por aquí hay más cosas vamos a por Irving, pesado, que no es más que darse a la fuga ah vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¿Von't you two just die already? ¡You're making me look bad! Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't help itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. ¡Don't do it! I'm Bobby on anything you could ever hope to become. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí I just wanna guardar a mano. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No he entendido. Just try and attack yourself, kid! ¡Rito! ¡Rito! Something that undergoes such a rapid transformation must have a weakness. ¡Rito! 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 ¡Guau! No está el monstruo ¡Suscríbete! 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 Ah, que era un último ataque, que falso No, me come, me come, me comió Vale, vale, que vienen para aquí ahora, que asco tío Me va a morir ya, me va a morir Where is this facility? Answer me, what is the Ouroboros project? You say, wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it Ouroboros is about to change everything we've ever gone to now Chris! Chris, see you're Chris What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head Chris In that cave If you can survive long enough to get them Italian's not so bad But it's not going to change anything You're still screwed We're wasting time here Chris I'm sorry I'm sorry I'm sorry He was still I'm sorry He's still He's still a más vídeos chavales y como digo yo siempre a viciar